La corona, posteriormente, será la reina, princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú, Verónica, ¿estamos listos para pegarme el permiso? ¡Ay, me ilusionaste! ¡Qué guau! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú! ¡Señoras y señores! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú! ¡Viana! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú! ¡Ahí ponemos la banda! ¡A la nueva princesa de Tecutla! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades para la princesa! ¡Diana Vicente Rivera Hernández! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú! ¡Princesa de las fiestas copatronales de Tecutla, Eresú! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Princesa de 50 dólares para los premios! ¡Princesa de la princesa de Eresú! ¡Princesa de las fiestas copacronales de Tecutla! y señoras y señores la reina de las fiestas son los patronales de segunda es Fátima de la Inmiana Guerra muchas felicidades Fátima esta noche es tuya Fátima es la nueva reina la nueva soberana en Tejutra periodo 2015-2016 y ya se va a empezar con la banda a su nueva soberana aquí en Tejutra y a continuación la corona felicidades muchas felicidades fuertes aplausos por favor al Fátima de la Inmiana Guerra al Fátima de la Inmiana Guerra al Fátima de la Inmiana Guerra muchísimas gracias felicidades que les sufren cada una de las ciencias felicidades gracias a Promotur la frente de los grandes en México también a hacer alcalde el Cicocenna Municipal invitamos a presar el grado calificador público muchísimas gracias y también a los que le damos una feliz gracias a un ¡Gracias!